La forma de desarmar al hater es darle por su lado Él por ejemplo que hace contenido de comedia Luego le ponen cualquier cosa Que lo quieren ofender a su persona directamente Entonces él les da por su lado Se ríe de eso Y como que es una forma de decir Si yo me reí, como que desarmas al hater Y dice, puta, su reacción fue que se rió de él mismo Si se lo vuelvo a decir No se va a enojar Entonces como que ya ni siquiera tiene sentido Es un video muy viral de Facebook Algo así de que Si accedes a todo lo que están diciendo Pues no tienen más Exacto, ya no hay Que decirte, ¿me entiendes? Y yo de 500 comentarios que tengo en un video Respondo 5, ¿me entiendes? Pero te digo 5 a fans De que saludos Saludos, hola, ¿cómo estás? Y ya los demás sí los veo Pero yo nunca llego O sea, tú ve todos mis comentarios Y cualquier cosa que tenga de hate Nunca vas a ver yo Que estés enganchado No Ah, eso está muy fregón O sea, y eso está En todos mis videos Pon el que sea El que quieras Y ninguno vas a estar Viendo yo faltándole al respeto Fíjate que creo que eso es poco común Hemífer Porque lo normal Y a mí lo que más me molesta Cuando veo comentarios O sea, me engancho con los que Están tirando hate ¿Me entiendes? Con los buenos Gracias, gracias por ponerlos A mí me gusta mucho Seguro a ti también Los agradezco mucho Pero como que mi instinto natural No es fijarme en esos O sea, como que digo Ay, qué padre Están comentando cosas padres Pero me engancho En el que están chingando Y ahí es donde digo Tengo que contestar O sea, creo que sí es normal Engancharse Y luego por eso también Luego otros De hecho hasta me sorprendió A un creador Perdón, no me acuerdo quién era Le decían Ey, es que tú solo contestas Comentarios de hate Yo soy tu fan Pero yo creo que te voy a empezar A tirar hate Nada más para que me contestes A mí también me han puesto eso Y sí, porque los que contesto de hate Es, son de broma Puedes ver uno ahí de mi cuarto Que me ponen No tienes dinero Y le respondo Sí, no tengo dinero Ah, bueno, pero Pero yo se los remato Sacando algo de dinero ¿Me entiendes? Así como de Sí, no tengo dinero Ah, pero me acabo de comprar Este nuevo Xbox Que se los estoy enseñando Y es como de Sí, les das lo que ellos quieren Pero le estás dando Una cachetada Del otro lado Con guante blanco O sea, como que La gente ve que no te estás enganchando Sí, no le estás diciendo Sí, tengo dinero Porque tengo Xbox Exacto Le das la vuelta como cómicamente No, no tengo dinero Ah, pero chequen este Xbox Que me acaba de llegar Entonces Yo hago ese tipo de cosas Entonces No, yo soy cero De engancharme O sea No Nunca nadie me ha hecho enojar Nunca nadie me ha hecho enojar Y pues O sea Yo Emocionalmente Y eso Yo ando ¿Crees que es por lo mismo? Es que lo estoy conectando con Tú eres tan paciente De estar haciendo manualidades ¿Crees que También te consideras Una persona paciente En En general? No En ciertas cosas no O sea Por ejemplo Yo puedo ser paciente En crear cosas Pero paciente En enseñar No Yo no No soy paciente Ah, o sea O sea Si yo te voy a enseñar Algo de una integral O algo de matemáticas No soy paciente Ah, se dice ¿Por qué no entiendes? Ya te lo expliqué Sí, o sea Ya te lo expliqué siete veces Y no entiendes ¿Me entiendes? Ok Sí, no soy paciente En ese tipo de cosas O sea Pero En En ciertas cosas Yo creo que sí me ha ayudado A formar Más de la Qué fregón mi hermano